Así es, lo uno tiene que dejarlo, ¿ví? Así es el amor. Vamos a cantarle a la canción. Qué bonito es, ¿no? ¿Muchas sabes qué va a pasar? Voy deprisa Siempre en contra de Dios Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque no hay que hacer nada, es así Y entre días No separan a los dos Una historia se vuelve a repetir Y es que siempre soy parte de ti Porque después Tu amor ya no hay nada Y reconozco El miedo en tu mirada Porque siempre caigo en vida Cuando tú me llamas Porque siempre Cada un punto Ya me voy a extrañar Cuando te deshace Desde que viví Lo que lejos de pensar Es que tengo Tanto miedo De volverte a amar Volvería A costar por este amor Algo de mi cuero Es que no es No trata Mi corazón Porque después De tu amor Ya no hay nada Y me conozco en mi mirada Porque siempre calmo en mi no canto y me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mismo, yo sé que sí, no te tengo detención Es que tengo tanto miedo de volverte a amar Siempre caigo el día cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Y me pese a mí, yo sé que sí, no te tengo detención Es que tengo tanto miedo de volverte a amar Y me dijo que sí, no te vayas Y me llamo obviamente De amor De amor De amor De amor Gracias.